Pablo, me parece que este marco es adecuado para hablar del camino a la alta gama emprendido por Peugeot Argentina. Sí, esta es una nueva instancia para encontrarnos en Peugeot City, el espacio de nuestra marca en Puerto Madero y con la oportunidad a raíz de la presentación del 308 GTI, que es la versión super deportiva del mediano de Peugeot que está teniendo excelentes ventas en Argentina desde su lanzamiento en el mes de marzo y la presentación también del 3008 HD, filtro antipartículas, que es la primera vez que llega y se comercializa en la Argentina un vehículo con esa tecnología muy amigable con el medio ambiente porque reduce en un 20% las emisiones de óxido de carbono. Esta presentación de estas dos novedades de Peugeot y en un ritmo de contacto con vos y con tu audiencia es muy intenso porque ya vamos seis meses de 2012 y nos vimos en muchas oportunidades porque este camino hacia la alta gama, que es lo que vos me preguntás, está teniendo un vértigo, una velocidad notable y por suerte se está correspondiendo con un excelente presente comercial. Lo que hace el camino de la alta gama es sumar a una excelencia de marca reconocida históricamente de Peugeot una exigencia adicional, la exigencia de que la emoción no salga en ningún momento de centro de experiencia automonística pero además la exigencia de que la calidad tanto de productos como a nivel de la relación entre la marca y los clientes entre los autos y los clientes, la relación, lo que llamamos la atención al cliente, la exigencia es que esa atención busque una satisfacción total. Hoy, en este camino hacia la alta gama, es una obsesión para Peugeot que los clientes estén conformes con la marca. Pueden tener problemas, podemos equivocarnos, puede haber inconvenientes y eso va a seguir pasando sin dudas, pero lo que no puede pasar es que el descontento de un cliente o la no satisfacción de un cliente no se corresponda con una gestión inmediata de la marca por solucionar ese problema y en eso estamos trabajando caso a caso.